El Quicentro Sur te invita para festejar a la madre Dos, tres, y... Alcicha Fest 2 Meyín Ecuador Corseo Rumiagui, sábado 2 de mayo, 4 de la tarde Con los mejores exponentes de la música popular Los Rompetaquillas del Ecuador Segundo Rosero Gerardo Morán Quibinson Azucena Aymara Bayron Caicedo Juanita Burbano María de los Ángeles Margarita Luque Otiray Rockstar Verónica Bolaños Los Relicarios Coliseo Rumiagui, sábado 2 de mayo, 16 horas, 4 de la tarde Entradas a la venta En Ecutique Cao del Bosque En Recreo Centro Comercial Caracol No te quedes sin tu entrada Chicha Fest 2